22º remate anual de Los Cerritos en cercanía hacia Azul. El sexto remate en La Cabaña. Y por tal motivo, vamos a recorrer, vamos a hacer una visita por La Cabaña para observar, para ver cuál es en detalle lo que va a salir a la venta el próximo 12 de septiembre. Estamos con Gustavo Puyane para que nos diga, nos acerque las novedades para este remate. Bueno, Gustavo, un remate distinto, 22º remate, pero con toda la producción de lo que puede Los Cerritos presentarle al productor. Sí, buenas tardes, Mauricio. Bienvenido en primera instancia. Y bueno, como bien decís, tratando de mostrar un poco la producción que Los Cerritos hace anualmente, presentando este año en el remate unos 60 toros Pampa, Paul Jereford, 30 Verdinangus de producción propia, unos 20 toros Brafford, y acompañado con un lote interesante, muy lindo, de terneras para cría, para aquella persona que quiere iniciarse o recapitalizar Hacienda, unas terneras de 300, 350 kilos, van a salir 430 terneras. Es un poco una novedad, un desafío que teníamos para este año, darle mayor marco al remate y así acompañarlo en un mayor número. Es una ternera que está muy bien puesta, está para que la demanda la pueda apreciar y ver cómo salen los negocios. En un año también medio atípico económicamente, pero bueno, hay muchas cosas las cuales no manejamos nosotros y de lo que podemos es llegar con esta mercadería y la verdad que fue un desafío y estarán el jueves 12 para la venta. Salen 60 toros a venta, clasificados para el remate. Genéticamente es bajo la misma línea que se viene trabajando ya de hace años, tratando de achicar el frame. Hay toros, básicamente son del centro del Ciado, de semen desde ese origen, con mucho norteño adentro, palenquero dominante y también con algo de la legua de la línea de invasor. Y después también salen unos toros muy interesantes, hijos de ese barra, propios nuestros del plantel. ¿Toros ese barra dentro de los 60 que van a salir a comercializarse? Exacto, exacto. Dentro de esos 60 hay unos 7 toros a venta S barras, toros más destacados, toros que están por encima por mediciones, inclusive son toros superiores, que son muy lindos toros presentados este año. Bueno, hablemos de los angus, los puros controlados negros y colorados, que por primera vez de la producción de los cerritos van a salir a la venta. Sí, sí, el inicio ya hace dos años que arrancamos con vacas a verdinangus, abriendo un poco el abanico y la oferta ganadera, lo cual ya este año salimos con 30 toros puros controlados, toros muy rústicos, toros mejoradores, lo cual el producto es muy interesante para verlos. ¿Hijos genéticamente de quién? Y ahí tenemos hijos de Julian, tenemos el negro, tenemos el surangus, también la niña de surangus, hay algo en Colorado de Pirata, de Biscay, esos padres son los que tenemos este año. Y siguiendo con la tradición, los toros Brasford, que van a salir a venta en horas de la mañana junto con las terneras. Claro, exacto, a la mañana antes del almuerzo, antes del mediodía, salen en los corrales toda la venta de la hembra y unos 20 toros Brasford aproximadamente, de la producción que presentamos todos los años, son toros media sangre y algunos 3 octavos, pero en su mayoría media sangre. Contame un poco de estas vaquillonas, de estas terneronas sin servicio, puras controladas, negras y coloradas que van a salir a la venta. Sí, terneras muy compactas, muy interesantes para poder inseminar ya en esta próxima primavera, con un peso ideal de 350, 370 kilos, muy lindas, como para aquella persona que quiere iniciarse genéticamente con un buen aberdinangus, pueden disponer de ellas eligiendo su padre, eligiendo el semen para inseminarlas. ¿Hijas de quién? Y ellas son compañeras a los toros, en gran parte son hijas de Julian. Bueno, Pepe, otro año en los cerritos, otro año de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. ¿Cómo llega a la hacienda? ¿Cómo llegan los animales? No, la hacienda llega muy bien, es una hacienda de frame chico, como es la de acá de la empresa, llega con su filiaje ideal y listo para trabajar los toros. Vimos un fenotipo, tanto en las vaquillonas como en los toros, muy uniforme, muy parejos, ese es el trabajo de años. Sí, sí, es el trabajo de años y se va mejorando, año a año se va mejorando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!